Si te da flojera aprender historia leyendo libros, ahí te van estas series, escúchalas. Versalles, esta fue justamente filmada en el Palacio de Versalles, allá en Francia, y se trata acerca de la monarquía de Francia del siglo XVIII. Entendamos que en esa época pues había muchísima miseria en los pueblos, pero también había mucha riqueza en la monarquía. Y bien, esta serie no te la puedes perder porque trae todo el bagaje histórico que tú necesitas para que evites leer un libro. Y esta otra que tampoco te puedes perder, que a mí me parece increíble, hicieron la vida de Leonardo da Vinci. Bueno, si no sabes quién es Leonardo da Vinci, bueno, pues fue un pintor de la época del Renacimiento, Leonardo da Vinci. Porque él nació en Da Vinci. Y esta serie muestra, pues obviamente, todas sus habilidades artísticas, sus habilidades científicas, su proceso creativo y su búsqueda de conocimiento ambientado en los inicios del Renacimiento italiano. Esta obra, de verdad, es una obra maestra. Esta serie tiene una extraordinaria película como fotografía y también escenografía, vestuario, y pues viene gran parte de Leonardo da Vinci cuando él tenía que hacer sus obras, tenía que pintarlas y los modelos que contrataba. Aquí viene también un poquito de la historia de La Última Cena, en donde esta leyenda ha sido contada en la mismísima Italia, en donde Leonardo da Vinci, pues tardó cuatro años en terminar La Última Cena y solo por dos temas importantes. No encontraba a su Judas cuando ya había encontrado a su Jesús. Y esta serie que también nos remota al siglo XV con los Medici. Bueno, si de alguna manera tú sabías que eran los Rockefeller, que eran los Rothschild, bueno, pues en el siglo XV eran los Medici. Y bueno, los Medici fueron los que llevaron a los bancos y las finanzas de gran parte de ahora llamado Italia. Pero ellos sacaron la moneda y también hicieron usureros en su momento. Pero esta historia parte, por supuesto, de Giovanni de Medici, quien es el que es el patriarca en su momento y este muere. Y entonces toma todo el poderío, pues, Cosimo de Medici. Y este asume todas las prácticas financieras y todo lo que tiene que soportar para poder salir adelante en la política y en las finanzas. A mí me parece que la familia Medici, esta es una serie maravillosa, en donde puedes encontrar quiénes eran los Medici, por qué se dedicaron a comprar arte, justamente por eso en gran parte de Italia y de Europa había tanto arte porque se dedicaban justamente a comprar arte y mandarlo a una de sus empresas muy importantes, que una de esas fue el Vaticano. Pues bien, esto te lo dejo porque te va a encantar estas series históricas que se encuentran en diferentes plataformas y te las voy a poner en los comentarios porque seguro esto no lo sabías.